10 Cosas para Hacer en Venecia La ciudad de los canales, los puentes y la belleza sin igual es uno de los destinos más icónicos de Italia y de Europa en general. En este video te mostraremos algunas de las mejores actividades y lugares que debes visitar durante tu estadía. Así que si estás planeando un viaje a Venecia o simplemente quieres conocer más sobre esta hermosa ciudad, quédate hasta el final para descubrir las 10 mejores cosas para hacer en Venecia. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante de viajes. Número 1. Pasear por la Plaza de San Marcos Además de admirar la Basílica y el Palacio Ducal, la Plaza de San Marcos ofrece muchas otras cosas para ver y hacer. Si eres un amante de la música, asegúrate de visitar la Torre del Reloj en la Plaza, que cuenta con un reloj astronómico que marca las horas y los signos del zodiaco. También puedes disfrutar de algunos de los mejores cafés y pastelerías en Italia en la plaza, como el famoso Café Florian. Además, la Plaza de San Marcos también es un excelente lugar para ver algunos de los eventos más importantes de la ciudad, como el Festival de la Censa, que se celebra en mayo y marca el comienzo de la temporada de navegación en Venecia. También puedes disfrutar de los fuegos artificiales espectaculares en Nochevieja y de otros eventos que se celebran en la plaza durante todo el año. Número 2. Recorrer los canales en góndola Una de las cosas más famosas que vemos de Venecia en el resto del mundo es navegar por los canales en estas góndolas. Es una experiencia que no te puedes perder. Es una forma única de explorar la ciudad y verla desde un punto de vista diferente. Los canales son el corazón de Venecia y están llenos de historia y cultura, por lo que un paseo en góndola es una excelente manera de conocer la ciudad. Durante el viaje, el gondolero te mostrará algunos de los lugares más destacados de la ciudad, como el Puente de Rialto, la Basílica de Santa María de la Salute y el Palacio Ducat. También te contará la historia de la ciudad y te dará información sobre la arquitectura y la cultura veneciana. El recorrido en góndola es muy romántico y es una actividad popular entre las parejas. Eso sí, es importante tener en cuenta que un paseo en góndola puede ser un poco costoso. Número 3. Visitar la Basílica de San Marcos Esta es una visita obligada durante tu estancia en la ciudad. Una vez dentro podrás admirar su impresionante arquitectura bizantina y su decoración con mosaicos dorados, que la convierten en una de las iglesias más hermosas del mundo. Además, la Basílica cuenta con una impresionante colección de arte religioso, incluyendo reliquias de San Marcos y una serie de altares y capillas que albergan obras de arte de algunos de los más grandes artistas de la historia. No te pierdas la oportunidad de subir a la terraza de la Basílica, desde donde podrás disfrutar de una impresionante vista panorámica de la ciudad. Recuerda que, como en todas las iglesias, es necesario vestir ropa adecuada y cubrir tus hombros y piernas antes de ingresar. Número 4. El Palacio Ducano Explorar este palacio es una experiencia única que te permite conocer la historia y la cultura. Asegúrate de tomar el tiempo suficiente para disfrutar de todas las salas y aprender sobre la historia fascinante de esta ciudad impresionante. Puedes visitar los apartamentos de los duques, que están decorados con muebles y obras de arte originales de la época. Una de las partes más interesantes del Palacio Ducal es la prisión, que se encuentra en el sótano del edificio. Puedes ver las celdas donde se mantenían a los prisioneros y los lugares donde se llevaban a cabo las ejecuciones. Esta parte del palacio es un recordatorio de la dura justicia de la época. Número 5. La Galería de la Academia En el puesto número 5 tenemos la Galería de la Academia, que es un museo imprescindible para los amantes del arte, ya que cuenta con una de las colecciones más importantes de arte veneciano del mundo. Es importante destacar que este es un lugar muy popular y a menudo hay largas colas para entrar. Por lo tanto, se recomienda comprar las entradas con anticipación o ir temprano en la mañana para evitar las multitudes. En resumen, la Galería de la Academia es una visita obligada para los amantes del arte que visitan Venecia y es una experiencia que no te decepcionará. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir los tesoros del planeta. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes de viajes por todo el mundo. Sigamos explorando. Número 6. Cruzar el Puente de Rialto. Siendo muy famosa, es una parada obligatoria durante tu visita. Puedes disfrutar de las vistas, hacer algunas compras en los mercados locales y tomar algunas fotos impresionantes. A ambos lados del puente encontrarás mercados locales que ofrecen una amplia variedad de productos, como frutas y verduras frescas, pescado, carne, queso y otros productos regionales. Si te apetece probar algunos de los productos frescos de la zona, asegúrate de detenerte en uno de los muchos puestos de comida callejera que encontrarás en el mercado. Si caminas hacia el centro del puente, encontrarás un pequeño balcón desde donde puedes tomar fotos panorámicas del Gran Canal y de la ciudad de Venecia. Además, si caminas hacia la orilla derecha del puente, encontrarás una serie de pequeñas tiendas que venden souvenirs venecianos y recuerdos de tu visita a la ciudad. Número 7. Disfrutar de la comida y el vino. La comida y el vino son una parte importante de cualquier viaje a Venecia y hay muchas opciones para los turistas que quieren experimentar la cocina local. Estas son algunas sugerencias de platos y bebidas que puedes probar mientras exploras la ciudad. Sissetti. Los sissetti son pequeñas tapas que se sirven en los bares locales de Venecia. Son una excelente manera de probar una variedad de platos y sabores diferentes, como albóndigas de pescado, berenjenas fritas y tostadas con salami y queso. Frito Misto. Es un plato típico de la región que consiste en una variedad de mariscos y pescados fritos. Es una deliciosa opción si te gusta el marisco y quieres probar algo diferente. Vino Prosecco. Es un vino espumoso que se produce en la región del Veneto, donde se encuentra Venecia. Es una bebida popular en la ciudad y es perfecta para disfrutar en una terraza mientras observas la vida en los canales. Tiramisù. Es un postre italiano muy popular que se originó en la región de Venecia. Es un pastel de capas hecho con bizcochos bañados en café, crema de mascarpone y cacao en polvo. Es una deliciosa forma de terminar una comida. Apero de Spitz. Es una variante popular del cóctel. Está hecho con Aperol, un licor italiano de color naranja, vino espumoso y soda. No te pierdas la oportunidad de probar la deliciosa comida y bebida de Venecia mientras exploras la ciudad. Hay algo para todos los gustos. Número 8. Visitar la isla de Murano. Murano es una pequeña isla que se encuentra a pocos kilómetros de Venecia y es famosa por su vidrio soplado. La isla ha sido un centro de producción de vidrio desde el siglo XIII y los artesanos de Murano son famosos en todo el mundo por su habilidad en la creación de piezas de vidrio hermosas y detalladas. Si visitas Murano podrás ver de primera mano cómo se crea el vidrio soplado a mano y podrás comprar algunas piezas únicas para llevar contigo como recuerdo. También hay varios museos y galerías de arte que exhiben piezas de vidrio históricas y contemporáneas. Número 9. Ver la puesta del sol desde el Puente de la Academia. El Puente de la Academia es uno de los puentes más famosos de Venecia y es un lugar perfecto para disfrutar de una hermosa puesta de sol sobre los canales de la ciudad. Desde el puente tendrás una vista impresionante de la Basílica de San Marcos y del Gran Canal. Muchos turistas eligen este lugar como uno de los puntos más románticos de la ciudad para disfrutar de una puesta de sol y tomar fotografías espectaculares. Es un momento mágico que no te querrás perder. Número 10. Disfrutar del Carnaval El Carnaval de Venecia es uno de los eventos más importantes de la ciudad y se celebra durante dos semanas en febrero. Durante el Carnaval la ciudad se llena de disfraces extravagantes y hay desfiles y fiestas en toda la ciudad. Los turistas pueden disfrutar de la música en vivo, los desfiles del Carnaval y los espectáculos de fuegos artificiales. Es una oportunidad única para experimentar la cultura veneciana y para vestirse con un disfraz tradicional de Carnaval. Si planeas visitar Venecia durante el Carnaval, asegúrate de reservar tus alojamientos y entradas con anticipación, ya que es un evento muy popular. ¿Te animas a conocer Venecia? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a Modo Avión para que no te pierdas el siguiente vuelo. Hasta la próxima.